Bueno, muchísima atención amigos de Noticias de Última Hora, porque los ojos están puestos en Taiwán. Ante la inminente visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, China ha movilizado sus vehículos blindados del Ejército Popular de Liberación de China como parte de un negocio sorpresa en la provincia de Fujian, adyacente al Estrecho de Taiwán, mientras la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, planea la visita a la isla y según medios internacionales estaría próxima a llegar a esta zona. Ha sido una de las recientes advertencias de China ante los rumores de un conflicto entre Estados Unidos y Taiwán. Aquí está una de las portavoz del gobierno de China que emitió esta advertencia en las últimas horas. La portavoz de la Cancillería China, Hua Yunjin, ha avisado de consecuencias desastrosas no solo para Taiwán. Hemos expresado repetida e inequívocamente a la parte estadounidense nuestra firme oposición a la posible visita de la Presidenta Pelosi a Taiwán y esperamos que los representantes estadounidenses tengan muy clara la importancia, la sensibilidad de este asunto y lo peligroso que podría ser. Las tensiones entre China y Estados Unidos se han intensificado recientemente ante los supuestos planes de la Presidenta de la Cámara de Representantes, estadounidense Nancy Pelosi, de visitar a Taiwán, isla autogobernada que China considera parte de su territorio. En una demostración de intenciones, el ejército chino justo ha publicado un impactante vídeo en el que destacaba que enterraría a sus enemigos. De concretarse, la visita de Nancy Pelosi sería el primer arribo a la isla de un político estadounidense de tan alto rango en los últimos 25 años. Los planes de viaje han generado fuertes protestas por parte de las autoridades chinas que en respuesta reforzaron los ejercicios militares en la región, incluso con fuego real. Por su parte, Taipei realizó la semana pasada simulacros masivos de ataques aéreos tras las reiteradas advertencias de represalias por parte de Pekín ante la posible visita de Pelosi. Al mismo tiempo, las autoridades de la isla iniciaron la segunda fase de los ejercicios militares anuales Hang Hwang, que también lo hacen con fuego real. Muchísima atención porque se ha conocido que en las últimas horas, 13 aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos partieron este martes a las 20 horas locales de bases militares de Japón. Reportan medios locales, se tratarían de 8 casas, 5 aviones de reabastecimiento de combustible que despegaron de la base militar estadounidense de Okinawa, precisa NHK. También se sabe que en las últimas horas los vuelos con destino al aeropuerto internacional de Fuxou, Chengli, están masivamente retrasados o han sido cancelados y esto está ubicado en la provincia china de Fungián, en el aeropuerto internacional más cercano a Taiwán, en la China continental. El avión estadounidense en el que podría ir la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, hizo un viraje en dirección hacia Taiwán, según se desprenden datos del portal Flyradar24. En redes se están difundiendo videos no verificados en los que aparecen lanzadores de misiles balísticos DF-16, supuestamente defregados en la provincia de Fungián, la más cercana a Taiwán, situada al otro lado del estrecho. Además de la aeronave que transporta Pelosi, otro avión gubernamental de Estados Unidos llegó a Malasia desde la base aérea de Scott, Illinois, volando a través de Japón. Descubrió este martes un reportero de Global Times que accedió a los datos de la compañía Mizar Vision, especializada en análisis geospacial remoto. Se especula que el avión podría servir para escoltar la misión diplomática durante la potencial visita a Taiwán como reemplazo para utilizarse en lugar de la aeronave en la que se encuentra actualmente la congresista. De otro lado, en las últimas horas, Estados Unidos emitió una fuerte amenaza a sus líneas enemigas. No descarta usar armas nucleares en cualquier guerra, ha dicho Estados Unidos a través de el secretario de Estado, Anthony Blinken, que afirma que podría usar armas nucleares en circunstancias extremas para defender sus intereses vitales. Estados Unidos consideraría el uso de armas nucleares solo en circunstancias extremas para defender los intereses vitales de Estados Unidos. Sus aliados y socios afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en declaraciones ofrecidas el lunes en conferencia de revisión del Tratado de Proliferación de Armas Nucleares en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en New York. El funcionario estadounidense aseguró que el papel fundamental de las armas nucleares para Washington es disuadir ataques de este tipo. Aún así, detalló que Estados Unidos ha reducido en los últimos 55 años en casi el 90% de su arsenal nuclear de armas. Estados Unidos tiene el arsenal nuclear más grande y avanzado del mundo. No obstante, ha salido en medio de los instrumentos legales sobre el control de armas, incluyendo el Tratado sobre Mísiles Antibalísticos y el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Y además, Washington se niega a ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Estallos Nucleares. En la información que tenemos en la última hora y estaremos pendientes de todo lo que sucede en Taiwán con la visita de Nancy Pelosi. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo contenido.